Vuelven los consejos del viejo Rascar y hoy os traigo uno muy importante para saber cómo recargar la pila Y diréis, bueno, ¿esto qué es? ¿Recargar la pila? ¿Qué es esto? ¿Otro invento de Juan para las pilas de la Genguía o algo de eso? No Es otro tipo de pila más importante Bueno, importante a su modo ¿Y por qué es importante recargar esta pila? Bueno, vamos a entrar en materia porque tiene su mira Antes de nada, pues bueno Os pongo antecedentes de que estamos Estoy yo y solo A esta semana vos no podés estar conmigo Digamos que por problemas de agenda Me ha dicho, grábame uno de esos vídeos que me grabas tú ahí Contando movidas Y digo, bueno, a lo mejor lo que consigo es que la gente se duerma Pero bueno, voy a ello Vea, yo no podés estar Y estoy como siempre a las intempestuosas A las tres y media de la madrugada Aquí solo por dándose el chapazo Pero bueno Pues esto es lo que toca hoy Y intentaremos a lo mejor subir alguna cosilla más a lo largo de la semana Pero bueno, de momento Aquí tenéis esto Que aunque veis ahí en el título No sé si lo voy a poner así en el título O lo pondré en la vista previa O algo de eso Pero veis cosas relacionadas con Resident Evil Ya os digo que esto no es un vídeo de Resident Evil Voy a hablar de Resident Evil Pero porque el tema en sí Lo trae a corazón ¿Vale? O sea, lo he escogido como ejemplo De lo que os voy a contar hoy Pero podéis usar cualquier otra cosa como ejemplo Si queréis usar a Sonic O a Mario O a Final Fantasy O a Metal Gear O a Tom Raider Lo que os dé la pena O incluso cosas que no sean juegos También os puede venir muy bien Porque yo creo que si tenemos un problema hoy en día En esto del entretenimiento Porque claro, problemas tenemos Bueno A punta pala ¿Qué le vamos a hacer? Pero no es todo el entretenimiento Que al fin y al cabo es algo Como su propio nombre indica Para entretenernos O sea, para que nos abstraigamos De todas estas cosas chungas Que nos pasan en el día a día ¿No? Para que cuando tengamos nuestro ratito libre Nos podamos distraer Y por lo menos pasarlo bien un ratillo Pues es algo que ataca directamente a eso Y es toda esa negatividad que hay por ahí Sobre todo en torno a los fandoms Cada vez menos fandoms se salvan Más odio Más guau Que si esto no es la esencia del no sé qué Que si no sé cuántos Los que se quejan por un lado Los que están hartos de los que se quejan por otro Para arriba y para abajo Esto cada vez afecta a más cosas Fandos de juego Fandos de película Lo que queráis Seguro que estáis Oye, no estoy diciendo Si, 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 si Tengo yo Tres o cuatro embolados de estos Y me tienen ya comida la moral Y ya no sé qué hacer Bueno, pues ahí es donde va esa pila De la que os estoy hablando Esa pila, digamos, es Tu propia ganas de De aguantar todo eso O energía O lo que tú quieras llamarlo ¿No? O sea Me meto a internet A buscar información Del juego Película Lo que sé Que me gusta Y todo son lloros Quejas Lo que sea O noticias De que van a sacar cosas Que no me gustan La pila se va vaciando Al final Cuando se va acumulando mucho Llega un momento Que la pila se agota Y acabas Harto Y llegas incluso A lo mejor a plantearte Si ese algo que te gusta Ese algo de lo que eres fan Te sigue gustando ¿No? O a lo mejor sí Lo tienes claro Que te sigue gustando Pero estás tan harto De lo que hay alrededor Que simplemente por evitarlo Dices Mira Que le den A lo mejor esto os ha pasado ya O a lo mejor O estáis a punto De que os pase O no Pero algún día os acabará pasando Tanto temprano os tocará en algo Entonces ¿Cómo se puede hacer? Para que esa pila no se vacíe ¿Se puede recargar de alguna forma? ¿Se puede Digamos Armar uno de paciencia Para tener que aguantar estas cosas En En cosas en las que encima No tendría por qué aguantar Estas movidas Porque como digo Son cosas para entretenerse Bueno Pues por eso mismo He cogido Resident Evil Porque Que podría haber cogido Por ejemplo Sonic O cualquier otra Como ejemplo de esto Porque yo creo que es la franquicia Que más A prueba Ha puesto mi paciencia En los últimos años Ya ni siquiera Por la propia franquicia en sí Sino por el embolado Que hay en torno a ella Y cuando digo Los últimos años No digo los últimos 5 años Digo los últimos 10 O incluso 15 Es una franquicia Que va a cumplir 25 años ahora Nada menos Y yo creo que los últimos 15 años De esta franquicia Han sido Una lucha Continua Pero continua Bueno Con Sonic Sabemos lo que hay ¿No? Día si día También De siempre Pero bueno El caso de Resident Evil Es que Llega a ser ya Esa esperante Y da igual Que no sepáis Nada de Resident Evil Si yo no sé De que A mi no me interesa Eso de los zombies Ni lo sé Si da igual Si es un ejemplo O sea A ti Yo hable de Resident Evil Aplícalo Lo que quieras Pero yo os digo Que esto Mina Mina La paciencia De quien sea fan De quien no sea fan Y de De quien sea O sea Hasta el Lama Ahí Lo soportaría Esto O sea Porque es que Es continuo Cualquier noticia Cualquier cosa Bla 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 Por un lado Por el otro Cascom haciendo De las suyas Unos que se tragan Unas cosas Y otros que En fin Veiteos por todas partes Hoy mismo Hoy mismo O sea Es que no quiero poner Entrar en detalles Pero otra vez Las noticias De Cascom de ventas Cascom manipula Los datos No el otro Porque es que Este es el más vendido Porque es que Es el no sé qué El señor insider Que está claro Que trabaja con Cascom Aprovechando Para tirar mierda Lo que no le interesa Echándole flores A lo que En fin Todos los días La misma papeleta Esto es un caos Es un sin dios Y diréis Coño Pues tú ya vas siendo Fan de Resident Evil Esos 25 años Y lo sigues siendo De momento Lo sigo siendo Yo he dicho muchas veces El día que me arte Pues nada Es un entretenimiento Pasaré de ello Y se acabó Pero sigo aquí De momento Igual que he seguido Con Sonic Igual que he seguido Con Mortal Kombat Igual que he seguido Con muchas otras cosas Aunque bueno Mortal Kombat Me la ha puesto más fácil Pero Dices Cody tío Tú eres fan de estas cosas De toda la vida Y ahí Como aguantas Algunos se pensarán Bueno Este es un fanboy Y claro Le da igual Lo que le echen Bueno Ya habéis visto Que con Resident Evil No es el caso Y me con Oca de Sonic Tampoco Pero bueno Habrá quien diga No no Es que como este es muy fanboy Pues Va aguantando Mira esto Esto yo lo digo Por ejemplo Con Sonic Vale Yo he visto a gente Muy muy fanboy Se dan muchos golpes aquí De ser muy fan Hasta la médula De estar muy hartos De los haters De hay que ver la toxicidad No no Es que hay que pensar en positivo Es que Que iban de fanboy Muy de fanboy también Muy de No yo soy el más fan que nadie Vale Y se tragaban lo que fuera Incluso Algo no les gustaba Bueno ya No se que tal Tragaban carros y carretas Bueno pues hasta eso Se han acabado convertidos Logos en hater Han acabado odiando A la franquicia Han acabado odiando El fandom Han acabado odiando todo O sea Es decir Ni siquiera esos Ni siquiera los fanboys Autoreconocidos Que yo creo que es el máximo grado De fanboyismo Que puede alcanzar alguien Llegan a soportar estas cosas O sea Hay gente que dice Basta O que un día De la noche a la mañana Pues Empieza a cambiar Dice No es que ahora veo Las cosas de otra forma Con Sonic por ejemplo Pasa mucho Cuando la gente crece Como es una franquicia Pues más orientada A niños o adolescentes Y tal Cuando crecen Dice bueno Son para críos Y acaba pasando Luego a lo mejor Con el tiempo vuelve Pero con eso pasa mucho Pasa ahora por ejemplo También con Pokémon Los que seáis fan de Pokémon Y eso pues seguramente Habréis visto que también pasa No sabría que la gente Se va haciendo mayor Con Resident Evil Como es una franquicia Más adulta Pues no es lo mismo Pero igualmente Parece ser que Que temas de pataleos Están ahí Que si esta no es mi infancia Que si esta es la esencia Que si es que el terror Que si es que no sé cuánto Bueno Lo de siempre Llevamos ya 15 años Que es que Es que es un no parar Que si eso no es Resident Evil Que es que si no tiene zombies Que es que si tiene zombies Es que si no sé qué Es un disparate Porque ves a una misma persona Quejarse de una cosa Y elogiar la misma En otro juego O sea Es algo que te amasa La lógica Te la destruye O sea La lógica completamente Cuando una persona dice ¿Por qué estás defendiendo A en este juego Y en el juego En el otro juego Estás Criticando lo mismo? Bueno ¿Por qué sí? Y ni siquiera te dan Una razón coherente Yo qué sé Son cosas que te 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 Tío, ya si hay alguna cosa que os guste, con alguna serie o cualquier cosa, tarde o temprano va a tocar. Pero dices, bueno, ¿y cómo recargo yo esa pila? Porque estoy ya hasta aquí. Bueno, hay formas. Hay formas. Mira, a ver, para empezar, intenta buscar las partes de esa franquicia nuevas que te gusten. Eso es básico. Eso son cosas de cajón, ¿no? Decir, bueno, pues si el juego X no me ha gustado, a ver si el juego Y sí me gusta. Vale, eso es básico. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Y diré que han sacado tres juegos y no me gusta ninguno de los tres. Bueno, yo con Resident Evil, digamos que he tenido la ventaja de que los remakes del 2 y el 3 sí me ha gustado. Tiene sus cosillas y tal, pero sí me ha gustado. Y bueno, digamos que la cosa ha ido para arriba. Pero todo este rollo, que realmente no es con los juegos realmente, sino con todo el ambiente que hay fuera y demás. Pues dices, bueno, es que ahora el 8 va a ser como el 7 y tal. Yo sé que muchos estáis desencantados con eso. Yo os entiendo que hay mucha gente que no os ha gustado el 7, que os ha echado abajo los lores de la franquicia. Yo os comprendo perfectamente. Y ahora de repente, pues, veis que el 8 va por el mismo o incluso más loco camino. A mí me tienen ya comida la moral con la de mi 3 cuesta, los memes y... En fin, ya es esperante. Pero, al margen de todo eso, realmente nos pasa que siempre solemos asociar lo que pasa en el entorno de un juego con ese juego. Y eso es algo que yo siempre recomiendo no hacer. Porque tú dices, bueno, es que a este juego al final le acaba cogiendo tirria porque está muy sobrevalorado. Bueno, eso yo lo he oído así de veces. Y seguro que os lo habéis oído o os habrá pasado. Es que le acaba cogiendo tirria a este juego porque está muy sobrevalorado. Bueno, el juego realmente no tiene la culpa de lo que haga la gente. O sea, la gente, pues... Suelta lo que suelta y ya está. Pero hay que intentar separar el juego de lo que diga la gente. Yo, por ejemplo, con Resident Evil... Además lo tengo aquí. Me lo he dejado en mano. Bueno, yo con el 7 he intentado poner en práctica muchas de estas cosas que digo y muchas de que os voy a decir. Y una ha sido de ellas. Esa ha sido precisamente una de ellas. Separar el juego. Coger el juego y dejarlo aparte de todo este caos con la gente y tal. Entonces, cuando yo me jugué el juego, cuando lo analicé aquí y demás, seguro que muchos esperaban que yo fuera aquí a... ¡Es el fin del mundo! ¡El apocalipsis! ¡Ese juego más horrible de no sé qué! Y a colgarme de las lámparas y a rajarme aquí las vestiduras. Y lo que sea y tal. Y se encontraron diciendo que bueno... De mí diciendo que el juego estaba bien. Como Resident el tema del lore y tal. Olvídate. Pero que el juego sí estaba bien. Y yo me lo pasé. Me lo jugué. Y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. O sea, ¿quién hubiera puesto Resident Evil 7? Ya no te digo que hubiera puesto Las locas aventuras en la casa del bosque. Simplemente con que hubiera puesto Resident Evil Revelations 3 o algo así. No hubiera habido ningún problema. Pero bueno, pues no Resident Evil 7. Esa al fin y al cabo es un nombre. Tampoco es tanto problema. Vale, yo hubiera preferido que las cosas fueran por otro sitio y tal. Pero bueno, yo luego me pongo a pensar en el juego. Y digo... Hay cosas que si yo las hubiera visto en otro juego... Porque a mí este tema de las... Las casas en el bosque y eso y tal. No sé si me gustan. Los juegos de terror no me tiran. Yo lo he dicho muchas veces. O sea, las cosas como Silent Hill y tal no me terminan de tirar. Pero ese rollo de la casa en el bosque ahí con sus movidas y tal. Es algo que me tira sobre todo desde los tiempos de la NES. Del Mania Mansion. Si era algo que siempre me había picado. Y... Y este juego hay mucho de eso. Mucho de eso. Incluso hay aspectos. Yo si queréis un día... O lo digo en serio. Si queréis os hago un vídeo hablando bien de Resident 7. Yo si queréis... Decídmelo aquí en los comentarios. Si lo queréis. Digo... Yo quiero que tú me hagas un vídeo hablando bien del Resident 7. Es más... Si queréis en ese mismo vídeo os hago hablando mal del Resident 6. Y son cosas que me parecen bien y cosas que me parecen mal de uno y otro. Y dices... Pero qué locura. Pero si este hombre era todo lo contrario. Dice... Pues es que también hay que saber ver las cosas. Es lo que digo muchas veces. Hay que saber ver las cosas buenas o las cosas malas. Incluso en eso. Que te gusta o que no te gusta. O que te guste menos. O que encajé menos contigo. O que no era lo que te esperabas. Por ejemplo los que son fans de Sonic. Entenderán esto que voy a decir. Con Sonic Forces se creó muchísimo hype. Y hay mucha gente que ha pagado ese hype con el juego. Se creían que eso iba a ser el Sonic Adventure 3. Y cuando han visto que no era así. Lo han pagado con el juego. Y la gente se ha enseñado. Se ha enseñado sobremanera con Sonic Forces. Ya no porque fuera malo. Estuviera mal hecho. Estuviera bugs. No. Simple y llanamente porque no era lo que esperaban. Entonces por eso os digo. De intentar ver las cosas con las gafas de otro. ¿No? En un momento dado. O con tus gafas pero distintas. ¿No? O sea. Cámbiatelas. Yo aquí por ejemplo. Pues hay cosas. En el Resident 7. Hay cosas que en un Resident. Pues a lo mejor me rechinan. ¿No? Como la pelea de motosierras. O cosas así. Pero bueno. Tampoco está tan alejado de que te persiga un tío con una motosierra. Y ya lo hemos visto con. En la saga. Si eso es algo. Por ejemplo. Muy Evil Dead. Y a mi Evil Dead me gusta. Entonces. Yo esto se lo he dicho muchas veces a la gente. Cuando viene y te dice. No. Es que. Es que meten muchas locuras. Porque es que. Meten explosiones. Estoy hablando de Resident Evil en general. Sobre todo en los últimos 15 años. Y si te meten acción. Te meten tiros. Te meten explosiones. Es que eso no sé qué. Bueno. Pero. ¿Tú no juegas a este otro juego? Que tiene todo eso y más. Sí. Y no te gusta. Sí. Porque aquí no. Porque es que eso no es Resident Evil. Yo cuando juego a Resident Evil. Quiero otras cosas. Digo. Vale. Me parece muy bien. Y yo te entiendo. Yo también quería. Cuando jugaba a Resident Evil 7. Quería que me avanzara en la historia del 6. Pero no se puede tener todo. Pero hay cosas. Que sí están bien. Entonces. Esta es una de las formas. De esas formas de recargar la pila. ¿No? Pararte sobre. Pararte a pensar. A mirar atrás. Sobre tus propios pensamientos. Y decir. ¿Por qué este juego sí me gusta? Y este juego no me gusta. Esto lo digo vale para todo. Juegos. Películas. Lo que sea. Porque realmente. Pocas veces. Es todo blanco o negro. ¿Eh? Incluso. Bueno. Aquí por ejemplo. A mí nos habéis oído hablar muchas veces. Criticar muchas veces Sonic Colors. Aunque yo sé que Sonic Colors. Tiene también muchas cosas buenas. Y no me parece mal juego en general. Me pasa un poco parecido. Como con el. Con el Resident 7. Pero. Precisamente por eso. Porque te paras. A mirarlo realmente. Y decir. Pues realmente no me gusta tanto este juego. Ya no te digo odiarlo. Que eso ya son otros niveles. Yo creo que odiar odiar. No es llegar a odiar ningún juego. Pero vamos. Digamos es lo mismo. Pero un nivel más alto. Y dices. Juegos. Es que ese juego. Que odio tanto. No sé qué. Párate a mirarlo de otra forma. Párate a plantearlo. Yo sé que es difícil. Es un ejercicio difícil. Pero oye. En ese ejercicio. Tú mismo vas a aprender. Cosas que te van a ser importantes. Luego en la vida. A ver las cosas. Desde otro punto de vista. A desarrollar. Digamos. Una empatía. O un. O diferentes perspectivas. ¿No? Muchas veces. Es la forma más fácil de ver. Si te estás equivocando al hacer algo. Es verlo desde fuera. A lo mejor tú desde dentro. Estás haciendo algo. Y dices. Pues no me estoy dando cuenta que me estoy equivocando. Voy a intentar verlo desde fuera. Cuando consigues verlo desde fuera. A veces dices. Vale. Pues me está. A lo mejor me estaba yo equivocando. O no. O te ratificas. Y dices. Sigo coincidiendo en ello. Es una de esas formas. Intentar convertir. Digamos. Lo negativo. En positivo. Pero yo sé que esto es más difícil. Esto es un proceso más difícil. Otra forma. De ayudar a recargar la pila. Es que tú mismo pienses. En. ¿Qué es lo que te ha hecho hacerte fan de ese algo? ¿Vale? Porque tú por ejemplo. Puedes llegar y decir. Bueno. A mí es que yo soy muy fan de Resident Evil. Me los he jugado todo. Lo que tú quieras. ¿Vale? Es decir. Pero es que a partir del 4 no me gustan. Bueno. A lo mejor es tu caso. A lo mejor no. Da igual. A partir del 4 no me gustan. Pero me gusta mucho el 3. Es mi favorito el 3. ¿Vale? Juega el 3. ¿Quieres recargar la pila? Coge el que más te guste. O. Cualquiera de los que te gusten. Y ponte a jugar. Pero ponte a jugar. O sea. No a verte gameplays o lo que sea y tal. Coge. Y además. Bueno. Como he dicho el 3. Con el original. Coge el original. Que te jugaste en su momento. El que te gustó tanto. El que es tu favorito. Cógete y póntelo a jugar. Esto lo digo. Porque yo por ejemplo. Con Resident Evil. Mi favorito. Pues sabéis que es el 1. Aquí lo tengo. Además. Me da igual si es el original. Este. O si es el remake. Tengo tropecientas versiones de él. Y precisamente es por eso. Porque me da igual la versión. Pues unos tienen unas cosas. Otros tienen otras. Y me gustan esas pequeñas diferencias. En el remaster. Hace unos días. Pusieron el remake del. Del Resident Evil 1. El remaster. Lo pusieron en. En el impas. Y me lo coge. Para probar la versión de One. Que será que no tengo versiones. No tengo veces ese juego. Y no me lo he jugado veces. Pero. yo me lo cogí y me pongo a jugar y a lo mejor al primer momento y esto os lo digo en general a lo mejor en un primer momento hasta te cabreas y dices es que lo estoy viendo y me está recordando todas las polémicas que hay ahora por ejemplo yo me lo puse, fue ver a Chris Redfield y ver toda la locura esta que están montando con él el cambio de cara que le hicieron en el 7 que no me da cuenta, o sea todo eso todo lo que están hablando ahora de que si, bueno en fin y te cabreas, porque te recuerda a ello y dices joder me lo pongo para desahogarme lo que sea y tal y al final me cabrea más pero intenta ir olvidando eso y simplemente ponte a jugar yo me he puesto a jugar al remake de Resident 1 y a los 5 minutos o así te importa una mierda todo tú estás en tu mansión estás ahí con tus zombies estás ahí abriendo puertas cogiendo llaves abriendo el baúl lo que sea y tal y es tu Resident es tu Resident 1 es el que más te gusta en este caso puede ser el 3, el 4 el que os dé la gana o cambiar el nombre del juego de la saga lo que más queráis me da igual yo lo hago por ejemplo con Sonic lo hago mucho con el Sonic 3 Andacus que es mi favorito es un juego que siempre lo he dicho me lo tengo que poner cada X tiempo por lo menos aunque no sea pasártelo pero por lo menos echar una partida me lo tengo que poner porque me recarga la pila entonces cuando llevas un rato jugando dices joder por esto soy fan yo de esto a mi lo que me gusta es esto a mi lo que me gusta es esto mi casita mi serpiente mi araña gigante mi Tyra lo que te ha hecho hacerte fan de eso que a lo mejor no es un juego solo concreto son varios juegos o es un personaje o lo que sea y tal pero dices joder te va como devolviendo la fe en la franquicia y dije yo que tontería porque es el remake que yo me lo he jugado mil veces y digo pero me hacía falta esto y mira que el Resident 1 es uno que precisamente me lo pongo para cargar la pila de vez en cuando pero llevaba un tiempo sin ponerlo y digo joder es que digamos que te cura te recarga esa pila y luego han pasado más cosas estos días que también me ha ayudado eso pero es un ejemplo de la cosa que funciona por ejemplo yo que sé eres fan de Crash Bandicoot no te ha gustado el 4 este que han sacado ahora por lo que sea y tal por lo que sea da igual ¿cuál es el que más te gusta? el 3 no sé el 1 póntelo el original si puede ser póntelo o sea es que eso simplemente aunque parezca un algo tan simple dice pero si me sé el juego de memoria ¿qué más me da? póntelo eso ya simplemente está aunque no te des cuenta incluso aunque no seas consciente de ello te está recargando esa pila y es así y yo garantizo que funciona mira ahora que han salido los remakes del Resident 2 y del 3 yo sé mucha gente que ha quedado desencantado con ellos porque no son como los originales sobre todo porque han cortado partes por ejemplo sobre todo con el remake de Resident 3 ha pasado porque mucha gente dice bueno es que Nemesis ya no impone tanto como antes es que me han quitado la torre del reloj lo que sea y tal a mi me ha gustado el remake de Resident 3 pero yo os entiendo perfectamente porque el Resident 3 original es de mis juegos favoritos me encanta cuando alguien me dice es que el Resident 3 es de mis favoritos y me lo han jodido con el remake pues yo te digo cuando tú me dices que Resident 3 es de tus favoritos yo te comprendo al 200 300% sé por qué lo es y sé por qué te encanta la torre del reloj y por qué te encanta el MS y por qué te encanta todo esto y te dice bueno para ti te gusta el remake digo sí me gusta el remake y yo te comprendo cuando dices que has echado de menos la torre del reloj y todo esto porque yo también lo he echado de menos pero yo es que por ejemplo yo no pedía un remake de Resident 3 yo no tenía un hype por el remake de Resident 3 y sobre todo viendo después de que en el remake de Resident 2 se habían recortado cosas ya contaba con el del 3 y se iban a recortar cosas entonces también un poco con las expectativas que te hayas hecho pero da igual si tú prefieres el original ponte a jugar al original si ya me lo sé de memoria que me da igual póntelo póntelo muchas veces en ese proceso de volverlo a jugar pues llegas a conclusiones curiosas que pueden ser de todo tipo desde oye pues el original no era tan bueno como yo lo recordaba y el remake no está tan mal que podría ser una conclusión a la que tú llegarás a decir bueno pues a lo mejor la torre del reloj la estoy echando en falta porque no está pero rejugando a lo mejor tampoco en una parte tan importante como yo recordaba puede pasar no digo que sea el caso pero a lo mejor llegas tú solo a esa conclusión o la conclusión en la que llegas es decir buf yo quería un remake porque no podía con los gráficos estos y llegué a la conclusión de que los gráficos me dan igual a los 5 minutos jugando me da igual que sean poligonacos que lo que sea y tal y prefiero el original y prefiero el original con las cosas que le han quitado el remake antes que el remake y resulta que había llegado a la conclusión y me he dado cuenta de que yo pedía un remake y no me hacía falta un remake porque ya tenía el original pues puedes llegar a una de esas conclusiones y esas mismas conclusiones es como plaf como el rayo de luz de oh he visto la luz y eso te cambia la forma de ver las cosas y pasa yo os digo que pasa o sea yo he visto gente que idolatraba a muerte los residen originales pero que no se los toca a nadie que no les cambiara nadie una silla y de esas preguntas le dicen no si llevo 20 años bueno 20 años sin jugarlos o 15 o lo que sea póntelos yo he dicho póntelos y le pasa que se ha puesto a jugar los recordaba mejores es que yo los recordaba mejores a lo mejor es que los tenía ahí también ha pasado me he visto pasar a la inversa no? gente que decir bah esos días me los pasé y tal no me gustan tanto pero ahora los estoy valorando más no sé he visto de todo he visto gente coger juegos que odiaba pues como residen 4 el 5 el 6 pones a jugar y decir oye pues molan un montón ahora lamento toda la mierda que le tira a este juego hacedlo si estáis viendo esto y sois de los que odiáis el 4 el 5 y el 6 que muchos yo sé que ni siquiera os habéis molestado en jugarlo porque ya lo odiáis pero sí poneos a jugarlo pero hacedlo olvidando de que ese juego es ese juego olvidados de como se llama olvidados de lo que es y de la saga de lo que se ha ido simplemente ponerlo a jugar como si fuera un juego nuevo que hubiera salido ahora a lo mejor os lleváis una sorpresa y decís vale no es tan malo como yo creía lo que pasa es que bueno yo quería otras cosas y muchas veces viendo las cosas desde ese punto de vista llegas a conclusiones positivas que te ayudan a salirte de estos ambientes tan tóxicos que también le cargan la pila hay otra cosa yo lo tengo por aquí que no sé o sea sobre todo en los últimos meses ya con con tanta noticia para arriba y tal recuerdo que yo tengo os recuerdo a los que no seguáis habitualmente de canal que tengo ganas de probar el Resident Evil 8 vale estoy a ver como me hago con una Play 5 para probar la demo esta y tal pero quiero probar el Resident Evil 8 a ver que tal quiero darle oportunidad y quiero quiero probarlo la verdad es que me tiene cosas que me llaman pero bueno al margen de eso con todo este ambiente que hoy en día ya digo con lo de la Dream 3 y tal es que soy Resident Evil y ya estaba el momento que era déjame déjame no me hables de Resident Evil ya no quiero saber nada venía alguien y me hablaba oye que no sé que Resident Evil quita quita bueno aquí lo habéis visto ya cuando a lo mejor ha pasado alguna noticia lo que sea y tal que había que argumentarla y a ver si vamos a hacer vídeo de Resident Evil porque esto muchas veces nos pregunta y lo que sea y tal y llega un momento que te das cuenta y dices joder se me está amargando la situación por digamos por lo que está pasando o sea es que llega un momento que es que te fastidia bueno pues esta semana en concreto ha habido dos cosas que me han ayudado a cargar la pila dos cosas en concreto sobre todo especialmente con Resident Evil y una ha sido lo de la tontería de poner el remake del remaster del Resident 1 en Game Pass porque claro me lo he bajado con la causa de probar el el juego y de linkear mi cuenta a Resident Evil .net y tal pues está jugando y ya os lo digo simplemente jugando recargar la pila pero ha habido otra cosa además y es esto que tengo vamos a ver lo voy a sacar que se vea bien bueno esto de verdad es que me ha hecho bastante ilusión y yo esto es algo que se lo tengo que agradecer a alguien mirad ¿qué es esto? ¿es eso que? ¿es un code verónica de Dreamcast japonés? sí pero no es un code verónica japonés de Dreamcast normal ¿vale? el code verónica japonés de Dreamcast normal lo tengo ahí pero este es el Cancelban Cancelban ¿qué es esto? pues esto es una versión exclusiva para Japón del code verónica de Dreamcast que salió más o menos pues cuando iba a salir ya la versión de Play 2 y lo que hicieron fue meterle las cosas nuevas lo que es el lo del code verónica x a la versión de Dreamcast las escenas nuevas la pelea esta con Wesker al final esas secuencias y tal el redibujado el aspecto de Steve alguna cosilla más metieron un modo de dificultad que vas con más fácil que vas con un lanzacuentes metieron cosillas cosillas de las versiones posteriores el caso es que es dificilillo de encontrar entre comillas y más ahora que las aduanas están bastante cabronas con temas de Japón y tal y yo pues ya casi estaba empezando a dar por perdida la posibilidad de conseguirlo porque o ya lo veías caro o sabías que te lo iban a mandar te iban a meter el paro de aduanas no lo veía nunca por ahí en ferias ni nada solo veía el normal y dijo pues esto seguramente no pues bueno veremos a ver si algún día lo tengo y me hacía ilusión porque básicamente es una especie de de Code Verónica directos CAD para Dreamcast además que solo está en esta versión aunque bueno luego las otras también tengan la misma y tal pero me hacía ilusión y esto entonces es donde ha salido pues ha salido de Chris Chocobo que es un cabrito adorable seguro que está viendo esto es un cabronazo adorable y me lo ha regalado básicamente o sea me vio hace pues a primeros de diciembre así pusole una foto de su colección y me vio que puso este claro y me vio que me quedé ahí como el que hace van porque él si lo tiene y el muy jodido sin decirme nada se encontró uno por allí y me lo ha mandado para acá que por cierto ha habido un peripo ahí para que llegase aquí y correa hasta fatal estas navidades y claro yo que de repente lo abro y me encuentro esto y digo la madre que lo parió la madre que lo parió claro pues yo que sé esto es otra de las cosas que te recarga la pila como por ejemplo nos entendemos muy bien en todo esto el tema de Resident Evil porque es que él encima además de estar en las mismas circunstancias encima está en una web de Resident Evil igual que yo estoy en una de Sonic además también somos fan de Sonic están las mismas vale estar harto de todo el tema este de los haters todos los años de lluvia de Billis al 4, 5 y al 6 todo el tema del Resident 7 ahora con el 8 también estar todo el tema de la Dimitrescu bueno todo esto está básicamente en las mismas y bueno pues es yo me atrevo a decir y lo digo abiertamente que más fan que yo ningún problema pero o sea es que es impresionante y bueno el conocimiento que tiene de la saga es espectacular ahí ha hecho sus guías en la web y tal y tela marinera a mi manera ya muchas cosas que yo no sabía bueno pues me coge y me manda esto y pues me ha hecho ilusión entonces es buscar ese contacto con ese lado positivo que tienen los fondos también que os lo he dicho antes o sea no hace falta que un amigo te regale un juego raro que te falte sino simplemente pues yo que sé los amigos del fandom la parte buena intentar buscar ese lado positivo de esa gente ¿de acuerdo? eso también te recarga la pila además te pega un chute y hace te recarga bastante de golpe y pues es lo que digo muchas veces en tema de juegos también ir a ferias bueno ahora ya está complicado el tema pero conocer gente que le gusten las mismas cosas que esta es la misma circunstancia que también te entienda cuando estás ahí y digas joder me cago en la leche y los tos de Capcom la que me da igual pues que te entienda también con esas cosas eso parece que no pero también recarga bastante la pila entonces pues bueno ya de paso aprovecho pues eso le doy las gracias a Chocobo le mando un abrazo y en fin será cabrito no me lo esperaba yo pero bueno la verdad que me ha hecho me ha hecho ilusión o sea más de lo que pueda ser el juego en sí ¿sabes? porque luego el juego en sí me hace ilusión pero mire pues si te llega así de golpe pues digamos que significa mucho más ¿no? y además más en estos momentos como está el tema con la saga y tal pues eso es el tipo de cosas que os digo con lo de de recargar la pila que no tiene por qué ser un juego raro puede ser yo que sé un dibujo o una música yo que sé eres fan de Final Fantasy no te gusta el remake del 7 estás harto estás cabreado eres de estos de mmm todo el día quejándose pero tienes un amigo lo que es ahí tal que es también del fandom y un día te hace un dibujo de Final Fantasy y dices coño cosas así puede ser cualquier cosa incluso simplemente una conversación cualquier cosa de estas pero buscar cosas que te carguen la pila positivo y ya digo que una de las cosas más directas y que además funciona porque eso está probado que funciona es jugar a los jugadores que te gusten o si son películas pues ver la película que te gusten y dices no es que yo soy muy fan de Star Wars pero es que no puedo con las últimas porque no sé qué bueno pues ponte a ver las antiguas y sobre todo recordar por qué te gusta y por qué te gustaba y oye que haya salido algo que no te guste no quiere decir que el otro deje de existir ¿de acuerdo? que a lo mejor no te gusta ese juego nuevo o esa película nueva pero si te puede gustar echar otra partidilla o dar otro visionado a esa otra que te gusta buscar cosas además las franquicias estas hoy en día están cambiando continuamente para adaptarse a las modas para lo que sea y tal a lo mejor en estos momentos no te gusta estás en esta situación de decir mira yo es que con los Resident Evil en primera persona es que no puedo yo sé que hay gente que hay porque además ya es una cuestión física que no no pueden jugar juegos en primera persona porque se marean hay gente a la que le pasa dice yo mientras sean en primera persona es que conmigo que no cuenten me da igual si son hombres lobos vampiras brujas de 3 metros me da igual lo que sea pero si en primera persona no puedo yo sé que os pasa a algunos pero pues ya cambiará la cosa ya se dará cuenta Capcom por lo menos los remakes han sido con la cámara al hombro ya se dará cuenta Capcom de que a lo mejor está bien ofrecer una opción para cambiar de cámara ya cambiará la cosa o volverán a otro estilo o yo que sé lo mismo en el 9 se les va a la olla y deciden volver a las cámaras fijas no lo sé por cierto el otro día estuve viendo un mod del Resident Evil 7 de PC supongo que le había metido cámaras fijas básicamente yo creo que todos los Resident modernos tienen ese mod empecé para meter las cámaras fijas pero se veía muy bien se veía bastante bien y bueno si hubiera sido así seguro que más de uno si se hubiera sentido más más como con los clásicos ¿no? pero pero no sabemos lo que nos va a venir mañana o lo que va a ser Capcom a lo mejor con el nuevo decidir hacer algo totalmente distinto ¿no? pero bueno o sea puede ser que hoy no te saquen el juego que tú quieres pero a lo mejor mañana sí con Sonic por ejemplo para que veáis que no solo esto es de Resident Evil ahora estamos con el 30 aniversario y yo sinceramente os digo una cosa los rumores que vienen por ahí yo estoy un poco soy un poco pasto del hype esperemos que luego no me pase o sea yo procuro procuro regular el hype para que no me pase lo que decía antes con Sonic Forces que luego eres víctima de tus propias pretensiones con el juego de hecho con Sonic Colors me paso un poco así ¿no? yo iba con demasiado hype y demasiadas ganas y a lo mejor me esperaba más del juego de lo que el juego daba de sí pero bueno esas son otras cuestiones que lo que digo es esto o sea este es el consejo de hoy buscaros la forma de recargaros la pila porque todo eso nos va a ayudar y sobre todo a rebajar ese ambiente de toxicidad que tenemos porque hay mucha toxicidad en el mundo del entretenimiento y el entretenimiento hoy en día y decir que hay que rebajarlo que hay que intentar frenarlo no sirve porque es como intentar parar un tren de mercancías dice si yo me meto en internet intento hacer entrar en razón a los haters o lo que sea o por lo menos les digo que vale que me parece muy bien que no les guste pero que dejen de dar por culo siguen dando por culo con veces a uno y aparecen 40 más o sea es que da igual o sea yo sé que es luchar contra contra molinos créeme que lo sé pero pues por lo menos que para que te sirva para ti no algo que que te haga no perder el entusiasmo por la franquicia y que te ayude a cargarte cada día para para afrontar estas cosas no sé a mi a mi ya digo que es algo que me ha funcionado me ha funcionado sobre todo esto del jugar a juegos concretos que es más o menos lo que he hecho siempre y en estos tiempos que son un poco más complicados te ponemos a prueba la paciencia pues estas cosas que os aconsejo buscad también alternativas otra cosa que recarga mucho la pila es decir bueno mira pues es una franquicia de juegos los juegos que están saliendo ahora no me gustan buscan el merchandising yo que sé busca galerías de arte de fans buscan el retro dices mira pues este juego retro de esta saga que me gusta me mola voy a buscarlo o yo que sé ve a la parte que te mole que te guste yo por ejemplo lo conto con Sonic en la época de Satur que apenas salió nada para que se habla de estas épocas de escasez que si nos tiramos varios años sin que sale nada la gente se vuelve loca digo joder la época de Satur tenía que haber vivido vosotros pues hombre se hacía lo que se podía yo jugaba seguía jugando a los de Master a los de Mega o sea hacía lo que podía seguía buscándome las puertas pero no siempre van a estar sacándote cosas continuamente y esas cosas te van a gustar entonces pues bueno cuando no sea así pues búscate alternativas y poco más no sé si vosotros tenéis consejos de estos para recargar la pila pues dejadlos ahí en los comentarios porque va a ser muy útil yo me voy a apuntar los que me dejéis los probaré y si a vosotros os sirven esto estos son los que me funcionan a mí los que me sirven a mí doy fe de que funcionan es complicado aguantar pero pero bueno es al fin y al cabo es un ejercicio de paciencia y la paciencia se agota es esta pila que digo y cuanto más pues la cargues pues es una balanza esto es una balanza el positivo y el negativo vale cuando más eches en el negativo más este va a ir para abajo si echas en el positivo te lo va a balancear intenta siempre manteneros ahí sobre todo cuando la tendencia sea negativa hoy en día parece que las tendencias en general hacia todo son negativas no entiendo por qué pero todo o sea cualquier movida incluso en cosas como digo como los juegos que son para entretenerse odio odio bilis es que no no sé no entiendo por qué pero bueno es la época que nos ha tocado mira que con todo lo que está pasando yo creo que la gente debería aprender a rebajar la toxicidad precisamente en cosas que están criadas para entretenerse vale o sea tampoco te digo que seas un fanboy con las gafas de color rosa que lo vea todo como si no pasara nada y ah me da igual que me tiren todos los juegos de mierda que quiera que yo que me da igual no tampoco te digo eso pero joe que a veces se nos va un poco la pinza un poco bastante pero bueno ya dicho como veis que aunque me iba a hablar de resident evil no era un vídeo de resident evil porque si habéis estado viendo esto como vídeo de sonic también os sirve o como aplicable algo que queráis y en fin pues este es el chapazo que venía yo a contaros hoy ya digo si tenéis vosotros otros consejos ahí para aguantar otras cosas pues dejadlos en los comentarios porque seguro que los demás lo van a agradecer estoy en día y no ya es el consejo que me vais a dejar alguno de decir no lo mejor es pasar de todo y hacer como si nada yo lo siento pero ese consejo no sirve para todo el mundo vale y también el tema de aislarse completamente y decir bueno yo voy a mi bola y que la gente se mate en internet luego lo que te va a pasar es que no vas a entender muchas de las cosas que pasan y bueno algunos por circunstancias pues digamos porque estemos en la web de lo que sea por cuestiones de trabajo cualquier historia así no nos podemos librar de ello o sea eso no es algo que va a servir para todo el mundo vale o sea si vais a poner eso como consejo evidentemente funciona o sea yo me hago el loco la gente que se mate y evidentemente lo que mejor funciona pero no va a servir a todo el mundo de acuerdo o sea que va a ser flaco consejo para la mayoría de la gente que esté en estos casos y bueno pues eso no sé a lo mejor tenéis otros consejos en plan tómate una tila o yo que sé hay una hierba muy buena no que no sea androga ni eso pero que una hierba muy buena que yo que sé relaja o calma los nervios o cualquier cosa por el estilo no sé cualquier cosa dejarlo ahí en los comentarios y en fin yo os lo digo con la pila cargada se vive mucho mejor aprendes a tomarte las cosas de otra forma y por cierto ahora que lo estoy pensando abstiene ahora el playstation vr me acuerdo que la vez que probé este con el playstation vr no me gustó demasiado pero no sé a lo mejor vuelvo a probar a ver qué tal pero mira me da excusa para volverlo ahora que va a salir el 8 pues bueno lo dicho a chocobo pues gracias otra vez y un abrazo enorme un joyo y pues eso busca siempre este lado positivo a los demás y qué queréis que os diga más es que no sé cada uno luego lo llevas por su lado vale o sea a lo mejor me estás diciendo pues todo esto que estás diciendo suena muy bien pero no me sirve yo lo que sí os digo es que si llegáis a un extremo en el que digas mira es que me está afectando a la salud o lo que sea y esto que dices no me sirve o lo que sí y tal que no se os olvide nunca que es un entretenimiento y si tenéis que decir hasta aquí hemos llegado yo sé que que duele no decir tantos años está siendo fan de algo pero es que la situación que es insufrible la gente está cada vez peor de la cabeza es que no no puedo con esto yo también os puedo decir que otra cosa que recarga la pila y esto lo dejo ya como perla final es buscar que esa pila se recargue en ambientes externos en otros fandoms por ejemplo hay fandoms que no están tan mal de cosas que no están tan mal entonces si pongamos que el fandom A está inmerso en la toxicidad a lo mejor hay un fandom B no necesariamente de un juego de una película de un cómic de lo que sea y tal que está en bastante mejor estado pues utiliza ese fandom B para cargarte la pila cuando vayas al fandom A a mí por ejemplo en los últimos años una de las cosas que más me ha cargado la pila ha sido Star Trek os lo pongo como un ejemplo ¿vale? una franquicia que ahora mismo está de puta madre y a mí me ha cargado mucho la la pila yo qué sé los Simpsons por ejemplo a ver si hacemos un día el vídeo que tengo pendiente de los Simpsons porque ya me he puesto al día con toda la serie las temporadas me parece que las últimas temporadas la serie ha ido para arriba sí, sí para arriba o sea es increíble o sea ha mejorado bastante ya vemos vídeo con 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 lo que es esto y tal y todo eso pues también me ayuda a recargar la pila eso es otro consejo que busquéis cosas alternativas que no recarguen a lo mejor esa pila de ese fandom que está enversa la toxicidad pero por lo menos la vuestra general ¿no? pues eso que dejad lo de lo de abandonar esa franquicia ese fandom o lo que sea y tal dejadlo como ultimísima opción pero hombre antes de que os afecte a la salud o los nervios o lo que sea y tal pues nos quemé la sangre pasad tomaros un tiempo de reflexión de descanso y oye nada te impide volver en un futuro si las cosas cambian tampoco pasa nada son cosas de entretenimiento pues eso es todo espero que os haya servido este chapazo nocturno y pues nada ya digo que intentaremos subir alguna cosilla más a lo largo de la semana no sé si podremos para que no sea solo yo por lo menos aquí dando la brasa y pues en fin si no pues ya el lunes que viene se subiremos alguna cosilla que estar preparados porque se empiezan a mover cosas de Sonic pero bastante importantes no sé que como decía Chimo Bayo nueve esto se mueve y por fin después de tanta espera parece que vamos a tener cosas y nada más pues lo he dicho espero que os haya gustado os digo lo típico de Ash que si os ha gustado que le deis ahí al like a la campanita y suscribís si os ha gustado para ver más vídeos así y lo típico que dice ella siempre vale pues eso que nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima y buscad como recargar esa pila ¡Gracias!